¿Te gustan los duendes? ¿Has visto un duende? Pues a este no le gustaba trabajar. Aquí te enseñaremos la historia de un... De un duende al que no le gustaba el estudio. Te esperamos el viernes 13. El día del duende, a las 10.50 horas. El de GSTV, porque de GSTV... ¡Te ve aprendiendo! ¡Escuelas secundarias técnicas! ¡Por la superación del México! ¡México, México!